Te adoramos Señor, eres digno de toda exaltación Solo alza tus manos y adora al que te formó Su presencia está en este lugar Su gloria inunda nuestros corazones Estoy aquí, ante tu altar Para alabarte hoy a ti Estoy aquí, ante tu altar Para adorarte hoy a ti Quiero exaltarte Quiero alabarte Quiero darte hoy a ti adoración Y contemplar la hermosura de tu santidad Y adorarte en espíritu y verdad Levantamos nuestras vidas Soy a ti Señor Adorarte en espíritu y verdad Adorarte en espíritu y verdad La hermosura de tu santidad Y adorarte en espíritu y verdad Adorarte en espíritu y verdad Y adorarte en espíritu y verdad Y adorarte en espíritu y verdad Adorarte en espíritu y verdad Adorarte en espíritu y verdad Y adorarte en espíritu y verdad 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 Adorarte en espíritu y verdad